...ni nadie de su lucro familiar, que si vende esa vivienda no puede hacer nunca más del precio de adquisición, más del precio de anual acumulado, que además el ayuntamiento se recebe siempre un derecho de santeo de aproximadamente un par de meses para que la persona que va a vender esa vivienda la ponga a servicio del ayuntamiento, por si hay otra persona en el piso municipal de remontante que quiera adquirirla. Y, por último, si el ayuntamiento no ejerce este derecho, puede disponerla libremente para la venta libre, pero siempre con la limitación del precio de adquisición, más del precio de anual acumulado.